Por la falta de luminarias en la principal avenida del distrito de Buenaventura, autoridades han desplegado una reacción inmediata para evitar los constantes robos que se han venido presentando en diferentes sectores porque las calles están totalmente oscuras. Nosotros hemos dispuesto de tres reacciones en estos momentos, una reacción en el continente, sobre todo en ese sector de la avenida Simón Bolívar y de los barrios aledaños, una reacción en el sector de la isla, también en algunos lugares donde la oscuridad también es importante para tratar de evitar esta situación y una reacción en el sector de la vía alterna, aunado al esfuerzo que hace la seccional de tránsito y transporte de la vía alterna para garantizar la seguridad en esos entornos. Por supuesto, la oscuridad es un tema que se observa, que evidentemente nuestra administración distrital tiene conocimiento y sobre todo la invitación es a que se intervenga para poder lograr reducir esa teoría de ventanas rotas que es tan visible y tan evidente a veces en Buenaventura. Entre más iluminación haya, más difícil es el accionar de los grupos delincuenciales y por supuesto mayor control territorial se puede tener. Fueron destinadas tres patrullas para operar en distintas zonas de la ciudad e impedir que estos actos delictivos se sigan presentando para salvaguardar la vida de la comunidad y permitirles transitar con seguridad. Desde estos momentos la policía ha dispuesto estas tres reacciones para coayuvar y evitar que se presenten situaciones que lamentar y por supuesto pues estamos muy interesados en que ojalá, gracias a la buena gestión del distrito, pues esta situación pueda ir mejorando de manera paulatina. Por parte de las autoridades se da la espera de que la comunidad denuncie todo acto delictivo por las principales vías de atención, para actuar de manera inmediata y así contribuir al buen desarrollo de una sociedad segura.